En otras noticias, frenan orden de captura en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Una jueza federal le concedió la suspensión definitiva solo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que al no ser considerado como grave, no amerita prisión preventiva de oficio. La medida no aplica para ningún otro delito u orden de aprehensión y estará vigente hasta que se resuelva su juicio de amparo. La Fiscalía General de la República lo acusa de comprar una millonaria propiedad con recursos desviados desde petróleos mexicanos.